bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto si quieren estar informados de lo que pasa a última hora nicolás maduro reubicó al ministro del interior al frente del ministerio de energía ante el ruinoso estado de la red eléctrica el dictador venezolano removió a freddy brito y designó en su lugar al general néstor reverol señalado en el informe de la onu como uno de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en venezuela la gobernadora del estado lara carmen meléndez fue elegida como nueva titular de interior recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a este equipo investigativo muchas gracias el dictador de venezuela nicolás maduro anunció este domingo cambios en su equipo de gobierno entre ellos el de su hasta ahora ministro de interior néstor reverol quien pasará a ocupar la titularidad de la cartera de energía eléctrica para combatir según dijo la guerra que se le ha declarado al sector he decidido colocar al frente del ministerio de energía eléctrica a un general en jefe con un estudiador del tema viene ejerciendo la vicepresidencia de gobierno para los servicios públicos y creo que llegó el momento de que se pusiera al frente del ministerio de energía eléctrica se trata de en esto reverol torres anunció maduro reverol quien entre 2014 y 2016 se desempeñó como comandante general de la guardia nacional bolivariana es uno de los funcionarios chavistas señalado en el informe de la onu como uno de los responsables de los crímenes de lesa humanidad en venezuela el autocrata venezolano explicó que reverol tendrá la misión de afrontar la guerra que según el relato chavista la oposición y eeuu le ha declarado al sistema eléctrico del país cuya red viene funcionando de manera inestable desde 2019 cuando el régimen de maduro denunció un ataque sobre la principal central del país la hidroeléctrica simón bolívar los repetidos cortes provocaron protestas de la población en varios puntos del país aún durante el aislamiento obligatorio dictado por la pandemia de coronavirus una excusa poco creíble el sabotaje el ataque imperial y el boicot son los tres enemigos favoritos del régimen de nicolás maduro sin embargo expertos independientes afirman que los problemas a la red se deben a años de falta de inversión y de mantenimiento producto de la crisis causada por las políticas chavistas un informe reciente de un grupo de expertos estima que la reactivación del sistema eléctrico venezolano tendría un costo estimado de unos 15 mil millones de dólares con una variación que le podría elevar hasta los 18 millones varios ministros se sucedieron al frente de la cartera de energía en los últimos años sin poder resolver los problemas que afectan la red el propio reverol ya ocupó este ministerio entre 2014 y 2015 un año después de haber dirigido defensa según el ingeniero eléctrico y profesor de la universidad central de venezuela víctor poleo lo que han buscado las autoridades venezolanas es aparentar que estaban resolviendo un problema el de la falta de energía cuando en realidad lo estaban agravando y bajo esa excusa políticamente logró domesticar la población asfixiarla y financieramente logró excusas para robar y mientras tanto las fábricas siguen paralizadas y los ciudadanos a oscuras como los abuelos o bisabuelos de la mayoría de de quienes hoy pisan el planeta qué opinan de esta información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden comentar y dejar un me gusta gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día